Yo quiero aprovechar este espacio para denunciar el tema de las concurrencias como bien señaló el compañero Genaro López. Es una problemática que no tiene cuanto acabar. Nosotros como CONUSI, conjuntamente con el licenciado Carlos Ayala y el licenciado Antonio Vargas, ahí se ha elaborado un proyecto tendiente a ver cómo se puede presentar y cómo podemos regular esta situación que viene afectando de manera significativa a las organizaciones sindicales. Y quiero señalar en el caso nuestro. Nosotros recientemente presentamos una concurrencia, perdón, un pliego de peticiones que tenía que ver con una convención colectiva de Casa de la Carne. Y hasta la fecha de hoy no se han dado los resultados. Pero ¿cuál es el problema real aquí en el tema de las concurrencias? Aquí nosotros como sindicato presentamos el pliego y de acuerdo a lo que establece la ley, el Ministerio de Trabajo, si se apegara a ella, tiene dos días para revisarla y posteriormente darle traslado a la empresa. La empresa posteriormente tiene cinco días para contestar. Pero el Ministerio de Trabajo a través del Departamento de Relaciones de Trabajo viene interpretando, de hace muchos años hacia acá, de que por criterio de la Corte, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, ellos tienen inclusive más de un mes para revisar el tema de los pliegos de peticiones en el caso de los trabajadores, si trabajan en la empresa, si tienen contrato, si tienen la mayoría de afiliación. Y eso viene afectando significativamente porque en ese periodo de tiempo, ¿qué hace el Ministerio de Trabajo? Rinde información a las empresas privadas, la fuga de información y automáticamente, sin que se haya dado traslado de la concurrencia o de los pliegos, ya la empresa sabe quiénes firmaron, cuántos firmaron y cuál es la propuesta nuestra. Obviamente, en ese interín de tiempo, le da el tiempo suficiente a la empresa para que elabore un nuevo convenio colectivo, para que afilie trabajadores y al final del camino, cuando salen los resultados de quién tiene la mayoría, lógicamente sale a favor, en la mayoría de los casos, a los sindicatos amarillos. Entonces nosotros, yo vengo reiterando esto y denunciando esto, porque esto viene afectando significativamente porque cuando negocian los sindicatos amarillos, para nadie es un secreto aquí, el tipo de convenios colectivos que se negocian e inclusive también he denunciado que como el Ministerio de Trabajo puede permitir que se negocien convenios colectivos por debajo de lo que establece la norma, violentando inclusive, desmejorando inclusive los derechos de los trabajadores. Entonces, este es uno de los grandes problemas y los grandes retos que tenemos a futuro como central y que debemos prestarle debida atención a las organizaciones que estamos miembros aquí y ver de qué forma podemos frenar o enfrentar eso a efecto de que los trabajadores en este país tengan derecho a negociar convenios colectivos dignos y con mejores condiciones de trabajo. Quiero aprovechar y felicitar a cada una de las organizaciones y en especial a la Confederación por estos 18 años y felicitar a aquellos compañeros que en su momento, en el año 98, que tuvieron esa idea fantástica a las 49 organizaciones que gracias a Dios hoy se mantiene y que durante todo este periodo de lucha no ha sido fácil, ha habido altas y bajas, pero que al final del camino con UCI siempre ha seguido defendiendo los derechos de los trabajadores en términos generales y de la población también. Así que quiero felicitar una vez más en estos 18 años, en particular acá al compañero Genaro López, que ha estado en los últimos años al frente de nuestra central, al compañero Gabriel, que ha hecho bastante valioso, a los compañeros de Sustra, darle la felicitación a los compañeros de la Seúpa, bienvenido a nuestra organización, y aquí lo que queda es reafirmar más que nada el compromiso en defensa de los derechos de los trabajos y de los pueblos en términos generales. Para el pueblo es lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo es lo que es del pueblo, para el pueblo es liberación, 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 liberación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!